Este armario cápsula es distinto porque creo que le estoy volviendo a dar a la ropa un rol que antes, por haberme vuelto minimalista, pensaba que no tenía. En los armarios cápsulas anteriores me estuve enfocando más como en el límite de la cantidad de prendas, o en que todo fuera funcional y todo fuera combinable entre sí. Y por eso me mantuve en colores neutros, en siluetas parecidas y no arriesgué mucho nunca. Pero este verano me sentí diferente y me di cuenta que a veces los cambios que llevamos por dentro, muchas veces también se reflejan en el afuera, en el exterior. Y eso no es malo, eso no quiere decir superficialidad. Así que no sé si se acuerdan, pero mi palabra del año era explorar y me permití explorar también con mi estilo de esta manera. Y también me permití no estar tan peleada con esa idea de que la ropa es algo superficial, que no va con el minimalismo, el hecho de preocuparnos por lo que llevamos fuera, por cómo nos vemos, por las apariencias. Todo lo contrario, traté de volverme a amigar con esa idea porque creo que esa idea parte de que nuestra personalidad se refleja en el exterior. Es una forma de creatividad, incluso el hecho de vestirnos. Y que el vestirse no es una cuestión de vestirse para impresionar o vestirse para los de afuera o para el que pensarán. Sino que creo que vestirse de esa manera de que es el reflejo de tu personalidad es más como vestirse para uno. Porque tengo comprobado que la ropa afecta nuestro estado de ánimo. Por lo menos el mío y les aseguro que en su caso si lo prueban les va a pasar lo mismo. Por lo tanto la ropa puede ser algo que nos puede hacer sentir bien, que nos puede incluso aumentar nuestra autoestima en cuestión de segundos. Y cuando uno se siente bien por dentro, eso también se refleja por fuera. Por lo tanto lo que hice para este armario cápsula fue distinto a lo que hice en los otros armarios cápsula. En los otros armarios cápsula simplemente tenía toda la ropa más o menos que era de esa temporada. E iba eligiendo las cosas que me gustaban, que me parecía que iban a combinar y las que veía que no me iban a servir, pues las donaba o las guardaba. Pero este verano me permití usar todo lo que tenía en el armario. No me puse a decidir qué era lo que quería y qué era lo que no quería. Para decidir lo que quería tener en mi armario cápsula, primero me lo puse durante un día. Quiere decir que vos te pones eso y durante todo el día estás pensando, Bueno, estoy bien, estoy a gusto, me siento yo misma, esto me representa. Y podrá ser que sí o podrá ser que no. Entonces en mi caso muchas, muchas prendas las tuve que dejar ir por esa razón. Porque cuando me las puse no sentía que eran yo, no sentía que me hacían sentir bien. Y así fue como de esas prendas que tenía de verano me quedé con, no sé si la mitad o bueno, con muchas menos de las que tenía pensado usar. Simplemente las usé ese día y en el momento que me di cuenta por la noche que eso no me había hecho sentir bien durante el día, ya no les digo verse bien, sino sentirse bien. En ese momento que yo veía que no me había sentido bien, ya está, la apartaba, la puse en una bolsa y eso iba para donar. Y luego sí fue cuando ya tenía todo eso que era lo que me hacía sentir bien, era lo que ya tenía en casa, fue donde pensé, bueno, qué otras cosas, qué otras prendas necesito para terminar este armario cápsula, para que me hagan también sentir bien, qué es lo que me falta acá que no tengo que me representaría más, que sería más mi estilo. Y fue ahí donde pensé, bueno, más estampados como este, más flores, me apetecía eso, como yo siento que estoy floreciendo me apetecía eso, más flores. Y fue así como compré algunas cosas, siempre de segunda mano en el caso de que se puede, compro en percentil y añadí algunas prendas que ahora les voy a mostrar todo el armario cápsula, pero lo que más me llamó la atención es cómo pude simplemente con 20 prendas hacerme todo el armario cápsula y realmente no necesito más. Obviamente esto es como el núcleo, ¿no? Luego obviamente se puede ir aumentando y puedo, si quiero o si necesito o si veo que me falta algo, obviamente lo puedo comprar para el verano que viene. Ellos ya saben que el armario cápsula es, compras una vez y ya no compras más para el resto de la temporada, a menos que sea súper necesario. Así que en este caso yo ya no voy a comprar más hasta el verano que viene. Pero estuvo bueno el experimento de ver como con 20 prendas, incluyendo los zapatos, puedo vestirme y puedo estar bien y puedo estar arreglada por momentos y puedo estar cómoda por momentos y lo mejor de todo es que me puedo sentir bien y me puedo sentir yo misma, con mi propio estilo. Así que les quiero animar a que ustedes también hagan este experimento, porque la verdad es que sí que podemos vivir con poquitas cosas, con poquitas prendas y sacarles el máximo partido y el máximo jugo. No hice todas las combinaciones que se podrían hacer, porque bueno, hubiera tardado mil años, pero sí que estaría bueno quizás hacer algún día un video con, no sé, decir, bueno, con tantas prendas podés hacer tantas combinaciones y mostrárselas. Igual que el challenge este del 10x10, que también me encantaría hacerlo en el canal, quizás para otoño lo hago. Pero bueno, díganmelo si abajo les interesan estas cosas, porque bueno, yo hablo de muchas cosas, de minimalismo, pero todo esto también me gusta, el tema del estilo, la ropa, armario cápsula. Yo en su momento quería ser diseñadora de moda, así que imagínense si a mí estas cosas me gustan. Cuéntenme también si este verano hicieron su armario cápsula, o invierno, si es que están en la parte de abajo del mundo, y cuéntenme qué colores predominan, cómo lo hicieron, cómo lo armaron, que también así me puedo inspirar y las demás que estén leyendo también se pueden inspirar. De mi parte nada más, yo les mando un beso gigante y ahora los dejo con mi armario cápsula. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!